¡Combate! 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 ¡Estamos de regreso, señores! ¡Qué noche la de hoy, compañeras! ¡Qué noche! ¡Noche increíble, buenísima! ¡Por supuesto, antegrillos! ¡Pero además, mañana! ¡De largo la seguimos aquí en combate! ¡Por supuesto, señores! ¡Ganaron los naranjas! ¡Los naranjas! ¡15 a 3! ¡Oiga, gracias al público! ¡Por su fidelidad y sintonía! ¡Por lo máximo! ¡Y los oficiantes, que son los que hacen el programa, también a la producción, que son lo máximo! ¡Y nosotros con eso nos estamos pidiendo agradecimientos totalmente! ¡Ecuador, combate! ¡Se va! ¿Por qué se va a poner? ¡Se va a teletransportar otra vez! ¡Rum! ¡Rubbe la moto! ¡Rum! ¡Y nosotros nos vemos el día de mañana, señores! ¡Combate! ¡Combate! ¡Se fue! ¡Domédica! ¡Chao, señores! ¡Vamos a ver qué la cana! ¡Fue en miércoles! ¡Nos vemos! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Fue en mi moto, doy mi vuelta, con tu casa buscándose feliz! ¡Gracias!